Abren las portesuelas, nivelada, Saskia por fuera, saltó en la punta rápidamente, Cazaba se desplaza, ahí está Cazaba de Saskia y al centro está Deleite con Almanera, después Malena, más atrás La Cotufa y Goldie Cocoa, van a los 900 metros, Cazaba, ligera ventaja Deleite, Saskia en el tercer lugar, en el cuarto Malena, entrando a los 750, en la delantera está corriendo Cazaba, un largo Deleite, Saskia en el tercero, van entrando a los 600 finales, Cazaba, medio cuerpo Deleite, en el tercero un cuerpo, Saskia en el cuarto está avanzando La Cotufa, que eran los 450, en el comando lo está defendiendo, siempre Cazaba, centro de pista y también por el centro trata de presentarse adentro, Goldie Cocoa, Cazaba, Goldie Cocoa con La Cotufa en el riel, afuera Deleite, defiende el comando, Cazaba, La Cotufa se le presenta fuertemente adentro, Cazaba, La Cotufa en el riel, se va colando La Cotufa, La Cotufa dominando la carrera, Cazaba segundo, gana La Cotufa, segunda Cazaba, después Deleite, Saskia, atrás Goldie Cocoa con Malena y última Almenara.